Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos al canal y bienvenidos un día más a Survival Fountain of Youth. Ha pasado bastante tiempo de que desde el último vídeo, desde el primer vídeo en realidad, porque han ocurrido un montón de cosas. He estado editando otros vídeos, no he tenido tiempo, mucho trabajo y por fin ya podemos volver a este Survival que, por cierto, ¿qué hora es? ¿Estamos en plena noche? Bueno, a ver, ¿me dejasteis algún comentario de que iban a poner un parche en español al cabo de un mes? Yo lo jugué esto el 15 de junio, estamos a día... para mí estamos a día 3, o sea, faltan un par de semanas. Bueno, mejor. A ver, no es que no me defienda con el inglés, lo que pasa es que, hombre, es más cómodo. Por cierto, tengo una herida, no sé por qué. Tengo una herida por ahí. ¿Cómo estamos de vida? Estamos un poco sedientos, ¿cómo demonios? Ah, tal vez con los cocos, ¿verdad? Tal vez con cocos pueda pillar, pueda beber. A ver, espérate. Es que no me acuerdo de nada, tío. No sé ni cómo se seleccionan las armas, no tengo ni idea de absolutamente nada. A ver, un momento. ¿Cómo cojones esto? Wow, está bastante mal. ¿No teníamos una de piedra? Ah, mírala, sí, es el número 2. Vale. Vale. A ver, para tirar... ¿No tenemos cocos aquí? ¿Son palmeras sin cocos? No me lo creo. Ah, esta tiene cocos. Por cierto, pedazo de cocos, ¿no? ¿Puedo subirme? Interacción. Interacción. Ah, vale. Es verdad que iba así esto. ¿Esto qué es? Green y Ripe. Seleccionar todo. Oportunidad de que te hieras. Un 21%. 15 minutos. Y si quito... La chance es la misma, ¿no? Bueno, os voy a ponerlo todo, tío. Está. Ah, que no tengo herramientas. ¿Qué me falta? Select Cúter. Me falta un cúter, tío. ¿Y esto qué es? Esto. Stone Cúter. Craft. Perfecto. Listo. ¿Tenemos? Select All. Harvest. Dos nuevos blueprints. Perfecto. Vamos a ver un poco de los cocos, tío. Por cierto, la noche se ve aquí abajo. Estamos en la medianoche. Vale, durante el día lo que haremos será mirar por ahí, tío. Anda, se me ha parado el juego, tú. Bueno, tampoco pasa nada. A ver. Vamos a tirar esto y esto. A ver cómo era esto. Esto no era así. ¿Cómo demonios se cortaban las cosas, tío? Ah, vale. Esperad, sí. Ah, vale. Es esto. Vale. Vamos a abrirlos, ¿no? Vale, y este también. Espera. ¿Y cómo puedo...? Vale. Eat. Me da 30 de agua. Perfecto, tío. Guay. Bueno, estamos un poco mejor. Esto lo puedes subgradear. ¿Cómo se... Se pilla el carbón, tío? No, esto es para... Vale. Mapping charcoal. Esto. Red to hide ground. ¿Pero cómo... ¿Cómo pillo esto? O sea, es que no lo entiendo. No lo sé. Pensaba que se pillaba de las hogueras apagadas. No tengo ni la más remota idea. Lo único que sé es que quiero irme. De hecho, creo que me iré... A ver, espérate. Pilla la lanza. El uno. Vas a dormir un poco, va. Vale. De día. Pues vámonos. Vámonos. Es verdad. Este teníamos que atacarlo... Vale, igual. Vamos. Vamos a esperar un poco. Sunburn disappeared. Vale. Ahora que empieza el día, ahora se me va la quemazón. Pero bueno, no puedo estar mucho tiempo... Desmantelar. ¿Eso qué me da? Ah, vale. Nah. ¿Esto? Una rebanada de pan de esta. Y esto es... Una especie de caparazón. Bueno, un caparazón. Caparazón. Esto no lo voy a pillar. Esto me lo voy a pillar por si tengo que hacer fuego. Vale. Ey, otra caja. The showcat status. ¿Qué coño es showcat? Bueno, me llevo esto. Y vamos a dar una vuelta por aquí. Vamos a pillar estos también. Vamos a pillarlos. Vale. Porque así tendremos agua. Vale. Lo de la arriba a la izquierda, que sale gotas de agua, creo que es porque estoy mojado o algo así. Tengo que mirar cómo se hace el carbón, tío. Porque es importante... Bueno, tú, cuánto cangrejo. ¿Qué cojones? Tengo que averiguar cómo hacer el mapa, tío. ¿Esto es un camino? ¿Seguimos esto? A ver dónde nos lleva. ¿Qué coño? ¡Oh! ¡Dios! La hostia, digo, ¿no será un perro? Joder, me ha dado un buen mordisco, eh. Bueno, tú. ¿Qué te pasa, tío, hombre? ¡Fuera de aquí, cojones! ¡Fuera de aquí, cojones! Joder. No veas, tú. ¿Tú qué? ¿Quieres guerra también o qué? Joder, tú. Ya me ha dado un buen mordisco, eh. Puto perro, tío. Las pelotas... Vale, estoy muy jodido. Vale, estoy muy jodido. Vale, voy a morir. Voy a morir. Por si faltaba poco. Venga, va, mátate ya de una vez, tío. Acaba la agonía ya de una vez. Vale, el problema es que no sé cómo curarme. El sistema de curación no sé cómo va. A ver. Ahí me salen un montón de símbolos que no tengo ni puta idea de qué son. ¿Cómo se craftean aquí... Esto, no? Necesito esta planta y esto. Necesito un puto campfire para hacer esto. ¿En serio, tío? Me voy a llevar esto. No sé si la vida va subiendo poco a poco. Estoy escuchando perros, tío, por ahí. Bueno, va. Sea como sea, vamos a seguir. Yo no sé cómo no he muerto, eh. Estoy a punto. Eso sí, es cierto. ¡Hostias! Una tortuga, tú. Joder, qué rápido va. Necesito unas plantas... Unas... Unas... ¿Te he escuchado de una gallina? Necesito unas plantas de esas planas, tío. Unas hojas. Eso de ahí es algo. ¿Por qué será esta música aquí? No lo sé. Es... Es un puto nido. Madre de Dios, pero, tío, ¿qué survival es este? Joder, pero que no te mata aquí. Porque las rocas están... Estos son inertes. Si no, también te matarían. Va, ahora sí que estoy... Estoy muerto, tío. Ya, espérate, espérate que me chete. ¡Ey! Hay una construcción ahí. A ver si por aquí dentro encuentro las plantas estas. Estoy a un mordisco de morir, eh. Vaya. Ahora me quemo. ¿Ves? Es que es un sin... Es un sin parar esto, tú. Esto creo que... Ahí está. Vale, ahora necesito... Me voy a pillarlas todas, tío. Ya que estoy. A ver, no sé. No sé que me cabe. Vale, a ver. Voy a beberme esto. Y me voy a comer... No, esto es para dropear. ¿Esto me lo puedo comer? Es que no sé si a lo mejor así me sube la vida, tío. No sé. No, solo... Vale, me faltan dos palitos. Me faltan dos palitos de estos que se encuentran por aquí. Así que echaremos un ojo. Bueno, esto o... O buscarlo en algún otro sitio. Antes de irnos para allá, tío, quiero curarme, tío. Si es que se puede curar con una venda. Es que no lo sé. Supongo, sí. Me falta encontrar los palos. Mira, esto tal vez me dé palos. Sí. Diez minutos, no. A ver. Necesito... Hemos dicho solo dos, ¿no? Ah, o sea, realmente solo puedo escoger diez. Ah, no, vale. Uno, dos... Sí, ese ruido. Vale. Cracear. Fuego. Treinta minutos, tú. Vamos a ponerlo ahí en la playa, tío. Vamos a ponerlo en la playa. A ver. Aquí mismo. Perfecto. Y ahora vamos a encenderlo. Setenta. Pero vale. Ah, vale. Tengo que poner esto. Ok. Build. Vale. Y ahora esto tengo que encenderlo. Con esto, con esto. Vale. No, vamos a hacer con esto, ¿no? Ah, perfecto. De puta madre. Se ha fallado. Ahora. Ahora. ¿No? Gracias. A ver, ¿cómo cojones ahora... ...hago una venda? Con esto, ¿no? Voy a hacer dos. Vale. Y esto me lo puedo... ...puedo usarlo, ¿no? Vale. Bueno, supongo que... Mira, ahora va subiendo. Perfecto. Pues podríamos hacernos un lecho, ¿eh? Podríamos hacernos un lecho de... ...para dormir aquí. Porque ya está otra vez... Eh... Esto lo podría cocinar. ¿Esto qué es? Sí. Vamos a cocinarlo. Vale, lo tenemos. Esto... Lo tenemos cocinado... ...roasted. Vale, se va a hacer... ...se va a dañar en cinco días. O sea, que de momento yo me espero. Y esto... Vamos a cortarlo. Vale. Y ahora vamos a tener que hacer una cama. Puedo hacer una cama portátil. Anda. Me falta una cuerda más. Y me faltan las... ...las de palmera estas. Que estos... ...esto se encuentra fácil aquí. Bueno, realmente no hace falta ahora hacerlo, ¿eh? Porque pensaba yo... ¿Qué hora es? Bueno, a ver. Es de tarde, ¿eh? No veas tú lo poco que sube esto, ¿no? Pero bueno. Sí, yo invertiría para hacerme... ...para hacerme una cama, tío, ahora mismo. Sinceramente. Vale, a ver. Liana Rope. Necesito esto. Vale. Para hacerme una de portátil, tío. Yo creo que será mejor. Y me falta solo una hoja de palmera. Vamos a ver si encontramos alguna tirada por aquí. Y la hacemos. Mírala. Ahí está. A ver si podemos superar este impaso que nos han pegado... ...el perráncano y el águila, tío. Que vaya tela. Vaya tela, tú. Vale. Nos quedamos aquí. Y ahora... ...craftear... ...cama. Portátil. Una hora. Vale. Mira qué bien. Y la cama la tengo aquí. Place. Nice. Mira qué chulo, tú. Puta madre. Muy bien. Vamos a ver... ...aprovechar las últimas horas. Voy a pillar cocos. A ver si encuentro algo. Hay algo flotando allí. No sé qué es. Un trozo de roca. Sí. Eso parece. A ver. Vamos a pillar esto. Diez minutos. Perfecto. Con todo esto tenemos ya la sed y el hambre bastante solucionada. Wow. De noche ya, otra vez. Bueno, estamos bastante bien con la coña, eh. Estamos bastante bien. Por lo tanto, a ver. Lo del charcoal... Tengo una... No sé cómo se hace. A ver. El charcoal solo se puede obtener de hogueras así. Es que, ¿ves? Es esto lo que me falta, tío. Ah, espérate. Me falta un palo. Tal vez con esto sí que puedo hacerlo. Buah. Pues mañana lo haremos. Porque ahora ya no veré nada. Bueno, a ver. La noche ya se ve bastante. O sea. Es como el día, pero un poco menos. ¿Qué es eso de ahí? ¿Veis eso de ahí al fondo? Ah, matad la curiosidad. Que lo sepáis. Pero mientras voy a buscar un palo... Vaya. Ya lo tengo. Ya lo miraremos mañana, tío. Paso de problemas que estoy jodido de vida. Así que... Nos haremos el charcoal este. A ver. ¿Me lo puedo hacer ya? Pues esto se hace en la... Vale. Ah, no. Se puede hacer aquí. Hostia, un 21%. Vale. Se hace, obviamente, en el... En el fuego. Crafting. Charcoal. ¿Va a hacer dos? No. Ah, vale. Que tengo que tener el fuego encendido. ¿En serio? ¿Pero qué sistema más raro es este, tío? De hacer carbón. Tío, el fuego deja carbón. ¿No? Cuando quema. Tengo que tener el fuego encendido para hacer esto. Puta madre. Vale, guay. Ahora. ¿Puedo craftear esto? Claro, ahora me falta el palo que he usado para encender el puto fuego. Oh, my God. Me ha saltado una receta por pillar una piedra. ¿Qué es esto? Ah, no. Massive stone. Vale. A ver, estoy buscando palos. Estoy buscando palos. Mira, aquí tenemos uno. Lo que pasa es que el fuego ya estará parado. Por lo tanto, voy a buscar más. Porque me he ido bastante lejos del sitio donde estábamos. Voy a aprovechar ahora que tampoco... Que es de noche. Bueno, de noche. Sí, estamos a medianoche ahora. Para... Hay una isla ahí. Por la... En el interior es caca, ¿eh? Entrar. Al menos ahora. Porque lo que me he dado cuenta es que... La parte de dentro de la isla es muy peligrosa. Muy peligrosa. Esto de aquí, ¿qué es? Esto que brilla aquí, ¿qué es? Esto lo he visto antes dentro de la montaña. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Fishing spot. Ah, puntos de pesca. Están todos juntos ahí, tío. Los peces. No hay más en todo el mar, ¿eh? O sea, te pones ahí a pescar el grupo este y ya está. You have left the fishing spot. Vale. Son zonas en concreto donde puedes pescar. No puedes pescar donde quieras. Interesante. Vale. A ver, necesito palos, ¿eh? Necesito un par de palos. O tres. O cuatro. O cinco. O seis. O siete. Es que lo que me molesta es que las palmeras no puedas talarlas. O las... Bueno, vale. Las puedes talar a su manera, ¿vale? Que es interactuando y tal. Pero no te dé palos, tío. No te da madera. Solo te da hojas. No sé, tío. ¿Sabéis qué? Creo que me voy a descansar un rato. Creo que me voy a descansar un... Ah, vale. Recuerdo esta zona. Aquí había los perros. Cuidado. Y aquí voy a la familia cangrejo. Ah, qué bien. Una espina dorsal. Varias espinas dorsales. Peces muertos. Vámonos. Vámonos por aquí. Pero no por dentro. No he encontrado palos. Solo que dos, tío. No, solo que uno, que diga. A ver si mañana tenemos un poquito más de suerte. ¿Qué es eso, tío? Buah, esto me va a matar, eh. Es que lo estoy viendo, tío. Voy a meterme en esa mina o no sé qué es esto y me va a matar algo. ¿Todo esto? ¿Todo esto? Para hacer un puto trozo de carbón, ¿entiendes? O sea, que ahora entraré en la mina y me encontraré carbón directamente. No voy a entrar, eh. Porque no tengo ni luz. Ah, esto es obsidiana. Fin obsidian shard. Vale, hay que pillar ese... Ah, no, que esto no es una... No, no es una entrada. Es un depósito obsidiana. Bueno, puede ser que lo sea cuando lo destruya. Hay que pillar esos árboles, eh. ¿Dónde está el bicho este? Que me lo cargo, eh. ¡No, lol, lol, lol! ¡Corre! Joder, tío. Ya me he tenido que hacer daño al caer. Es que esto es la hostia, eh. Este tío es un puto débil, tío. Es un puto princeso, loco. Es un princeso, tío. O sea, a mí que no me estés jodiendo, ¿sabes? Si me aplica otra venda, ¿me sube más la salud? Casi nada. Tío, ¿en serio tenía que haber este bicharraco justo donde... Hay la madera que necesito? Vale, puta madre. Pues podemos ir a otro sitio. ¡Eh! ¡Oh! Selecciona a todos. Diez minutos. Vale, nice. Ya está. Bueno, pues nada, voy a aplicarme esto. A ver si logramos subir la vida, tío. Yo no sé, eh. No, no, no sé. A ver, estamos en la temporada de prueba. O sea, realmente no voy a hacer nada importante aquí. Qué susto me ha pegado la tortuga y lo que suena ahí. Vamos a ir a donde teníamos el fuego y vamos a hacer el puto carbón, tío. A ver si así podemos pasar a la siguiente misión. ¡Hondía! Vale. When the rain comes. A dormir. Vamos a dormir... Tres horitas. Sí. Vale. Pues venga. Ahora la historia será... Ah, vale. Chance de... De... Oportunidad del encendido 0%. Supongo que es porque... Está pegando... Ah, claro. 100% la lluvia. Qué suerte la mía, eh. De verdad. Qué puta suerte la mía. Esto... ¿Cuánto le quedan? Cuatro días. Vamos a esperarnos. Me meto ahí y hago otro fuego. Pero claro, me faltará madera. ¿No? O hojas de palmera. Me acuerdo, tío. Ah, no. Son cinco palos solo. Pero luego me falta... El tinder. Por lo tanto, vamos a ir a buscar más palitos de estos. Por aquí. Joder, tío. Joder, tío. Nada, nada, tío. Nada. Que no. Que voy a morir. Ya está, tío. Es que no puedo correr ya. Ah, que llevo mucho peso. Esto no lo quiero para nada. Al menos de momento. A ver, pues entonces vamos a hacer un fuego bajo la roca esa. Lo que pasa es que voy a buscar más vendas. A ver si puedo hacerlas. Voy a buscar hojas de palmera. Voy a pillar cuatro de estos. No, esto no. Vale. Y tengo cuatro y seis. Vamos a pillar solo dos. Vale, perfecto. Pues vámonos para allá. Vale, ¿y esto qué mierda es? Parece como si estuvieran construyendo algo. O estuvieran intentando apuntalar algo. Vale, ¿esto qué me da? No, esto de momento nada. ¿Aquí sigue lloviendo? O sea, es decir, ¿puedo craftear aquí esto, el fuego? No sé si cuenta esto, ¿eh? Venga. Vale. Un 25% solo, ¿eh? Pero bueno, ya veis que no es por la lluvia. Es porque hay un poco de viento. Vale. Pues nada, vamos a encenderlo. A ver si podemos. Un 25% es muy poco, ¿eh? Pero mira, funcionó. Vamos a añadir un poco de fuel, ¿eh? Vale, entonces vamos a hacer tres vendas. Perfecto. Y ahora esto me lo voy a aplicar. Muy bien. Ahora, carbón. Esto era aquí. Voy a hacerme hasta cuatro, tío. Ah, no. Cuatro. Voy a hacerme dos. I lost a positive status. Vital sign statement. ¿Qué es esto? Ah, vale. No entiendo eso. Bueno. Ahora viene... No hay cosa, gente, que me reviente más que intentar hacer algo y no poder hacerlo por X motivo. Ya sea porque no se enciende el fuego, ya sea porque se me pone a llover, ya sea porque casi muero. A ver. Ahora sin morirse, a poder ser. ¿Vale? Sin pincharse. Select all. Venga. Voy a comerme esto, tío. Voy a comerme el perro este. Esto. Comer. Vale. Menos sumimos un poco el hambre. Ahora, cuidado sin pincharse. Seleccionar todo. Harvest. Venga. Vámonos. Es que además me faltará esto, que esto está a punto de joderse ya otra vez. Fire. ¿Esto cómo se hace? Con dos palos. Bueno, que hacéale ya. Vale, perfecto. ¿Dónde estoy, tío? A ver, aquí. Esto se restaura en 20 días, eh. O sea, se restaura. Se restaura. Pero bueno, tenemos aquí bastantes palitos, eh. Para ir tirando. Vamos a comernos esto. Y esto. Vale, tenemos la seda a tope. El hambre un poco más meh. Pero el hambre podría usar esto... Para caftearme esto. Y comer esto. ¿Verdad? Sí. Y esto me da 10 de E y 3 de agua. Bueno. Muy bien. No sé qué he hecho. He desmontado algo. Pero bueno. Por cierto, la cama la tenía aquí, ¿no? Vamos a pillarla. Bueno, realmente podríamos... ¿Esto cuánto tiene de chance? Un 30% solo, tío. Cágate. Vale. Añadimos. Vale, se ha roto el Fire Starter. No pasa nada. Como que no tengo. Pues si lo acabo de hacer antes. Ah, que es reparar. Ah, se puede reparar esto. Ah, vale. De puta madre, tío. De puta madre. Lo que pasa es que le baja un 5% la salud. Vale. Tranquilidad. Y ahora, para hacer esto de una puta vez. Vale. Craftear. Nice. Joder. Find a Cartographer Tree. Vale. Ahora necesito encontrar un árbol alto para... Vale. Para ver el territorio para mapearlo. O trazar el mapa. Algunos árboles en la isla son... Muy altos. Usa uno de ellos. Vale. O sea, que tenemos que subirnos aquí. De noche. De noche vas a hacer el mapa, amigo. Tío, estoy jodido de... Esto podría cocinarme algo. No sé si pillar algún cangrejo o algo y tener comida, eh. Porque estoy un poco en la mierda, tío. Madre mía, cómo se ve el fuego tú desde ahí. Vamos a descansar allí. Vamos a descansar allí. Y mañana nos iremos para allá. Para ver el mapa y cómo funciona... O sea, para ver el árbol y a ver cómo funciona el mapeo. Pero... Mucho me temo que esto está al interior de la isla y hay peligros ahí. Vamos a dormir. A ver... Interacción... Sleep. Ocho horas... Nueve horas. Venga, va. A saco. Hostia, tío. Vale. Y esto... De verdad, eh. ¿Esto me lo puedo llevar? Ahí. Es de los survivals más hijos de puta, eh. Que llevo yo jugado, eh. No os equivocáis. Me mola, pero... Es bastante hijo de puta. Te lo digo en serio. Vamos a dejar esto aquí dentro. Y a lo mejor no puedo dormir. Bueno, es normal. No puedo dormir con la lluvia, está claro. Y vamos a dejar... A ver si puedo dejar la cama por ahí. Place. No. Olvídate. Olvídate. Ah, mira, aquí sí. Vale. ¿Puedo dormir? Cuatro horas. Cinco. Vivacity. Estoy lleno de energía y puedo performar todas las tareas con un... Una capacidad mínima de... De... De herirse. De puta madre, tío. Vale. Voy a llevarme esto. Puta madre, tío. Mira, lo vamos salvando, eh. Lo vamos salvando. Vamos a hacer otra venda. Vamos a aplicárnosla. Así vamos subiendo salud, gente. Que, hostias, nos han... Nos han jodido, pero bien. Pero bueno, nos estamos rehaciendo un poco. Y no quiero decirlo muy alto, pero hay que ir preparado cuando vayas a la interior de la isla. Porque ahí las cosas pintan chungas. Hostias, pedazo de gallinas, ¿no? Son gigantes, tú. ¿Pero qué les dan de comer? Es como los cangrejos, tío. Son gigantes. Nada, nada. Vamos a... Ey, ¿esto qué es? Ah, la tortuga. ¿Puedo? A ver si puedo cazar una gallina, tío. Vale, estamos en la zona de la obsidiana esa. No, no, no. Déjame en paz. A ver. La putada es que... A ver cómo te lo digo yo. No puedo subir por aquí. Y la parte es de la de los perros. Creo, sí. Entonces lo que vamos a hacer va a ser bordear esto. Porque paso de encontrarme perros otra vez. Lo digo, ¿eh? Tío, molará, tío, cuando te puedas construir una balsa e ir para los peñascos estos que se ven ahí al fondo, tío. Joder, qué susto, tío. Esto parecía uno haciendo... Vale, mucho cuidado porque estamos justo en el puto medio de la isla. Que es lo que no tengo que hacer. No me lo puedo creer. La lanza no sé dónde está. Pero ya me haré otra. Paso de que me coman el culo. Te lo juro. Cuidado que hay un nido ahí. Corre largo. Tío, ¿dónde está este árbol, tío? Que tengo que subir. Que me persigue, ¿qué me persigue? Cuidado con esto, que no puedo pasar. Vamos a ir tranquilamente. Vale, a ver. Craftear lanza. Esto es un palo. Ah, no. Esto es long stick. Y esto es donde se pilla. Ahora viene cuando me subo al árbol y me caigo y me mato. Esto es un camino, eh. Esto parece un camino antiguo. Estoy con la paranoia de que me siguen animales, tío. Tú, cerdo, ¿me vas a hacer algo o no? No tiene pinta, ¿no? No lo sé, ya. Vale, a ver. ¿Y ahora qué? Vale, tengo que subir. Perfecto. ¿Puedo usar la cuerda de ponce de león para craftear? Vale. Me falta una rope. ¿Y la rope cómo la hago, tío? Ah, mira, la puedo hacer. Vale. Nice. Joder, tío. Qué puto crack, ¿no? Flipa, eh. ¿Qué he hecho ya un poco tiempo? Usa el mapa para encontrar recursos que necesites para craftear. Mapping te va a ayudar para encontrar localizaciones únicas, crónicas de nativos y objetos especiales como pociones, notas, etc. ¿Puedes llevar el mapa donde quieras? Una hora y pico, vale. Nice. Vale, hostia, el mapa. Bueno, a ver, está hecho a mano, claro, obviamente. Lo puedes pedir aquí según qué. Vale, tutorial completado. Vamos a seguir la historia o explorar el mundo a tu antojo. A mi puta madre. Vale. Bueno, gente, pues, encuentra el Pictured Grotto. No sé qué es esto, tío. Encuentra el refugio de la noche un buen inicio. Bueno, no sé qué me dice de un barco y grotto y no sé qué. Bueno, ya lo miraremos en el próximo vídeo. Ya veis que hoy ha sido un día bastante, bastante jodido. A ver, voy a aplicar otra venda porque estoy... Voy a usarla, tío. Total, tampoco, ¿sabéis? Yo lo que quiero es tener la vida más alta, tío. Porque hoy la hemos jodido bastante. Espérate, esto lo voy a poner aquí. La hemos jodido bastante, pero bueno, lo hemos salvado también. Bien, ¿vale? Es un juego que tenéis que ir con mucho cuidado porque los enemigos, claro, salen de todas partes, ¿vale? En esta isla es... ¿Qué hora es, tío? Hostia, ¿estamos en medio de la noche? Ah, no, no, no. Me he equivocado. Estamos en medio del día. Y claro, todo ataca. Todo, absolutamente. Así que tenéis que ir con mucho cuidado. Por supuesto, muchísimas gracias a todos por estar un día más aquí en Survival Fountain of Youth. Título más largo, por Dios. Cada vez que tengo que pronunciarlo tengo que hacer un máster de pensar. Y por supuesto, si os ha gustado el vídeo, lo sabéis. Un boligazo siempre me ayuda para que así, pues, YouTube sepa que gusta y se difunda un poquito más por ahí. Y en próximos días, unos cuantos días, pues vendremos, seguiremos con esta temporada de prueba. A ver que si se nos da un poquito mejor. Sin más, muchísimas gracias por vuestro apoyo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Chao. Chau. 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 Chau.